Estamos aquí de nuevo en el quinto webinar semanal que realizamos. En esta ocasión vamos a hablar de la introducción a las redes sociales, que está englobado dentro del proyecto de Amlasic Business Facil. En esta ocasión la ponencia la vamos a realizar dos compañeras del Servicio de Formación y Ocupación del Ayuntamiento de Vila de Cans, Jessica Gómez y Cristina García, que soy yo. Este webinar va dirigido a personas que quieren introducirse en el mundo de las redes sociales, con lo cual explicaremos un poco el abanico que se ofrece actualmente y de los más utilizados. También es como una forma de adaptaros a la nueva situación del público, que cada vez el uso de las redes sociales se está fomentando cada vez más. Recordaros también que cada semana, desde el Servicio de Formación y Ocupación, se realizan webbindas relacionadas con el mercado laboral y con el objetivo de poder daros herramientas en línea y poder mejorar vuestras competencias digitales. Y ahora sí, antes de empezar, vamos a dar la bienvenida a la Tenenta de Alcalda del Servicio de Formación y Ocupación, la señora Carma Jimeno, que nos acompaña siempre en esta aventura de los webbinas. Adelante, Carme. Muy bien. Bon día a todos y a todas. La verdad es que es una experiencia fantástica. Vull decir, esto de estar en continuo comenzando con todas estas líneas y con esta formación en las TIC, esto es fantástico. Nos vemos cada semana formando-vos y creo que es muy importante. Creo que es de justicia de comenzar dándolos las gracias a todos y a todas por el esfuerzo que estáis realizando estando en vuestras casas. El tema del confinamiento que ha sido en principio y ahora el distanciamiento social es fantástico. Por tanto, daros las gracias a todos y a todas. Lógicamente, también a partir de hoy habrá un reconocimiento a todas las personas que nos han dejado y, por tanto, para las familias, mi más sentido pésame desde nuestro equipo de gobierno. Bueno, estaba pensando esta mañana incluso con nuestras compañeras de poder decir estas palabras, pero creo que son necesarias porque seguro que todos y todas tenéis alguien que os ha dejado. Por tanto, mi más sentido pésame a todos y a todas. Bueno, dentro de esta línea de formación que creo que es muy adecuada para estas situaciones, nos ha venido a demostrar que en estas cinco que vamos a hacer, esta es la quinta, la aportación de la gente, las aportaciones que están haciendo son buenas, quiere decir que ya que la gente en estos momentos o una buena parte de la gente está en su casa, puede formarse y puede formarse en aquello que es necesario más que nunca, que es en el tema de las TIP. El tema de la formación online es uno de los elementos que nos está permitiendo poder trabajar. O sea, anteriormente, si no hubiéramos tenido esta herramienta, no hubiéramos podido ser capaces de estar en contacto con todos vosotros y poderos formar. Creo que es necesario, creo que es un tipo de formación que ha venido para quedarse, como he dicho en algunas otras ocasiones, y creo que será bueno a más a más, porque las empresas hoy por hoy tendrán que tomar buena nota de que se puede trabajar en casa, el tema de la conciliación puede ser una herramienta buena, o sea, yo creo que puede funcionar en este aspecto, y formarse se puede formar igualmente un online. Ya lo veis que se están pasando cada semana una formación diferente, en este caso son las chases sociales, pero cada vez es algo que realmente vosotros seguro que haréis servir en un momento dado. Yo, por mi parte, nada más. Agradeceros muchísimo que estéis en esta formación y seguimos cada semana. Un beso para todos y buenos días. Gracias. Muchas gracias, Carme. Bien, antes de empezar, os vamos a dar unas indicaciones para poder interactuar con el webinar. Tanto si accedéis a este taller con ordenador, móvil o tablet, en todos ellos salen una serie de iconos, en la parte de algunos botones. Hay uno de ellos, que es un botón negro con tres botoncitos verticales, que si clicáis podéis acceder en la parte del desplegable a la zona de chat, de preguntas y respuestas. Durante la sesión podéis ir haciendo preguntas y al final de la misma se recogerán y responderán algunas de ellas. El resto que quede pendiente se habilitará un espacio para ir dando respuesta a todas las preguntas. También os informo que la sesión será grabada, con lo cual en unos días podréis acceder a ella y cada vez que queráis visionarlo lo tendréis a vuestra disposición. También comunicaros que para evitar interrupciones de sonido, los micros están cerrados, con lo cual no os preocupéis si no se os escucha, solamente escucharéis y veréis a las personas que estamos hablando. Y así mismo también informaros que al final de la sesión os saldrá un cuestionario que rogaríamos que lo pudierais rellenar para facilitar nuestras competencias, nuestras acciones que hacemos semanalmente. Es posible que los que tengáis tablet o móvil no tengáis acceso a este cuestionario porque se cerrará, pero no os preocupéis, si no hay otras formas de hacer un poco la valoración que luego os explicaré también. ¿Vale? Y ahora sí vamos a empezar con nuestra sesión. Va a empezar Jessica Gómez, mi compañera. Adelante, Jessica. Muchas gracias, Cristina. Bueno, pues empezamos con el curso de hoy que va a ser Introducción a las redes sociales. También informaros que es un curso introductorio donde se van a dar indicaciones mínimas de cómo acceder a estas redes y en qué consisten. ¿Vale? Entonces os agradeceríamos también que si tenéis alguna aportación o os gustaría profundizar en algún tema o en alguna red social, que nos lo hagáis llegar para preparar futuras webinars. ¿Vale? Pues si os parece, empezamos. Lo primero de todo, vamos a contextualizar. ¿Qué son las redes sociales? Pues las redes sociales al final son estructuras sociales que tienen la finalidad de conectar usuarios, es decir, personas, organizaciones y su propósito principal es este, el conectar a las personas. Son ágiles, lo puedes hacer de forma rápida, no existen jerarquías ni límites físicos. Entonces nos dan una serie de ventajas. Comentar que las redes sociales se basan en las tres Cs. Entonces lo que quieren es facilitar la comunicación, crear comunidad y poder compartir. Compartir material, información, compartir imágenes, fotografías, vídeos y todo esto. Esto sería la base de las redes sociales. ¿Cuál es el origen de las redes sociales en sí? Pues es una teoría que viene ya de hace 90 años, donde un escritor, Karinti, escribió un cuento, Cadenas, donde decía que de forma exponencial cualquier persona podía contactar con cualquier persona de otro punto del mundo a través de cinco intermediarios, es decir, de seis pasos. Por eso la teoría de los seis grados. Esto se queda en stand-by y en el 1960 Milgram hace el experimento del pequeño mundo. Y de ahí también connotaciones de qué pequeño es el mundo, el mundo es un pañuelo y todo esto. La primera red social aparece en el 1997 y se llama casualmente sixdegrees.com, o sea, seisgrados.com. ¿Y qué nos ha permitido todo el avance de las redes sociales? Pues que en los estudios de Facebook, en el último, en el 2017, dice que esta cadena de intermediarios o esta teoría se limitaría a 3,5 pasos, es decir, que a través de dos, tres intermediarios podríamos contactar con cualquier persona que nos propusieran. ¿Por qué funcionan? Al final vivimos en un mundo globalizado que tenemos acceso la mayoría a plataformas, a redes y entonces por eso funciona, ¿no? También porque nos podemos conectar. ¿Qué pasa? ¿Qué ha cambiado en nuestras formas de comunicación? Actualmente, gracias a la tecnología, hemos ido avanzando y portamos un ordenador portátil en nuestros bolsillos, en nuestros bolsos, como son los smartphones, ¿no? Los móviles inteligentes, los pequeños ordenadores. Y esto permite que nos descarguemos aplicaciones móviles, que nacieron en el 2008, que vayan apareciendo diferentes plataformas o redes sociales donde podemos interactuar, ¿no? Una disrupción muy importante fue la disrupción de Instagram, en incorporarse a Instagram, porque vinculaba nuestra cámara al dispositivo móvil. Entonces, a través de filtros, pues podíamos extender nuestras fotos de carácter profesional y además teniendo en cuenta que el ser humano es muy visual. O sea, el aspecto físico, cómo están colocadas las cosas, nos llaman la atención, ¿no? Somos visuales. Por eso funcionan. ¿Qué está pasando actualmente? Pues que el 60% de la población mundial estamos conectados en redes sociales. Trabajamos entre 3 y 6 redes sociales cada uno de nosotros. En nuestra zona, Europa, pues estamos aproximadamente en el 54%. Y en España se baraja que hay un 85% de personas entre 18 y 65 años que las usan. Entonces, es una forma de estar conectado en esta globalización mundial y además digitalización. Empezamos en materia. ¿Para qué sirven estas redes sociales? Como os comentaba, el principio de todas estas redes es la conexión de personas. O sea, el conectar personas, organizaciones, para fomentar o mantener relaciones. Este sería el focus principal. Pero también con el paso del tiempo nos ayudan a tener otros usos, ¿no? Como es el encontrar información, el poder divulgar información y conocimiento, el que las marcas sepan cómo se está trabajando en estas redes sociales y fomenten la publicidad de sus marcas, productos. Y por otro lado, no menos importante, y creo que sería el focus también de todo, es que nos permiten buscar o generar ofertas de ocupación. Para todo esto, pues hay redes que funcionarán mejor, otras que no tanto, ¿no? Entonces, por eso, luego trabajaremos la sexualización de estas redes. Como usos más habituales de estas redes sociales, pues lo dividiríamos en tres bloques. Uno más de carácter personal, que es el decir, estar de seguir en contacto, mantener el contacto, encontrar un compañero que hemos tenido en el colegio y que no tenemos su teléfono, porque si no, vía WhatsApp lo podríamos contactar. Estar informado sobre noticias, incluso tener el espacio de ocio y diversión a nivel personal. Es decir, a mí me interesa hacer una receta y la puedo consultar y la puedo hacer para deleitar a mis invitados. Por otro lado, tendríamos el segundo bloque, que sería más el carácter profesional, el currículum vital, la divulgación, la información. Entonces, aquí ya entraría compartir opiniones, hacer networking, también entraría dentro de contactos, porque al final somos personas o somos organizaciones y tenemos esta búsqueda. Y por último, tendríamos lo que es ya la experiencia del usuario, es decir, seguir marcas, participar en sorteos, buscar promociones o la parte más de seguir a influencers. Entonces, las redes sociales más utilizadas, sin duda Facebook sigue creciendo, aunque no de manera tan exponencial, pero sigue siendo el principal motor de las redes sociales, seguido a nivel mundial por YouTube y por WhatsApp. En cambio, a nivel estatal, Facebook, Twitter y YouTube. Estas las iremos desgranando, es un poco dos gráficas bastante actualizadas para que veáis el potencial. Y como os decía, el 3,5 que marca aquí es la media de redes que utilizan las personas, más o menos entre 3 o 4 y hasta un máximo de este. La típica pregunta, es decir, ¿tenemos que estar en todas las redes sociales? Mi respuesta es no. O sea, analicemos para qué queremos estar en las redes sociales. Si lo único que me interesa es estar en contacto con familiares, amigos, compartir alguna foto, porque mis amigos se han desplazado y viven en otro, entonces quiero seguir viendo y tener ese vínculo de unión, pues a lo mejor simplemente con un Facebook privado puedes conseguir esta meta. Otra cosa es que quieras buscar promociones, seguir marcas, seguir influencers o solo a nivel informativo. A mí solo me interesa informarme, pero no quiero participar más, soy un simple oyente. O por otro lado, lo único que quiero hacer con redes es focalizarme en mi vida profesional y trabajar mi currículum, hacer networking, incentivar mi marca personal. Pues para cada una de ellas puedes elegir o unas u otras. Cuidado porque lo que hagamos en redes, si no tenemos en cuenta la privacidad, puede generar un currículum vitae social. Y muchas veces nos pueden descartar de ofertas de empleo por esto, por lo que han visto en nuestra búsqueda de redes. Un ejercicio cuando empecéis a utilizar redes es buscar en Google vuestro nombre y a ver lo que aparece de vosotros. Entonces esto trabaja del tema de la privacidad. Como os decía, ahora vamos a categorizar estas redes sociales en cuatro y de aquí iremos luego distraigando cada una de ellas, explicando de una forma un poquito más específica en qué consiste. Tendríamos el tema de redes sociales de relación, la parte de entretenimiento, la profesional y la de nicho. En la de nicho os vamos a dar indicaciones pero no vamos a entrar. La de relaciones, pues son las que sirven para conectar sobre todo con personas o tener estos vínculos de unión. Principalmente sería Facebook, Instagram y Twitter. Algunas igualmente, Instagram por ejemplo, ahora con el tema del directo, con toda la situación de COVID, pues también nos ha permitido que sea red social de entretenimiento. O sea que la catalogamos aquí pero puede ser que pueda pertenecer a otra. Las de entretenimiento, pues al final es consumir contenido, sobre todo vídeos, fotos, YouTube. Es muy conocido, puedes buscar cualquier cosa, te puedes suscribir a diferentes canales. Yo en mi caso he aprovechado para hacer gimnasia en casa y bueno, he encontrado dos, tres personas que lo hacen bien. Yo debía mi condición física, pues lo podía hacer, pues he seguido y cada día intento hacer algo. Y Pinterest sería el cajón de ideas, es decir, fomenta mucho la creatividad, puedes encontrar también tus bloques de interés y de ahí ir haciendo el deep yourself, al final de crea tú mismo. De las redes sociales profesionales, LinkedIn es la más antigua y la que más se conoce, pero también desde hace unos años está trabajando Vivi, que está funcionando. Entonces, bueno, es como colmenas que se crean y bueno, puede seguir intereses. Y es más un seguimiento tipo Twitter, pero bueno, tiene bastante repercusión. Y por último en las de nicho, que serían las sectoriales o las muy específicas. Tendríamos Lecturalia, para los apasionados de la lectura y los comelibros, no es aquello con recomendaciones, con novedades. TripAdvisor, que todo el mundo a veces consultamos cuando queremos ir a un sitio, viajar, buscar, con las recomendaciones y los rankings. Y GoodJob, que sería lo mismo que TripAdvisor, pero a nivel profesional. Es decir, si vamos a un restaurante de comer, podemos darle algún comentario, hacer algún comentario del restaurante, pero también GoodJob nos permite profesionalizarlo y dar una valoración al camarero, por ejemplo, que nos atende. Ahora, sin más, vamos a empezar a entrar y yo os dejaré a partir de Twitter. Facebook, como os comentaba, es la red social más utilizada. Viene ya del 2006, o sea que desde sus inicios ahora ha ido cambiando, os han ido añadiendo nuevas funcionalidades. Puedes conocer, contactar con gente que conoces, puedes ir ampliando, relacionarte con amigos. También tienen grupos de interés, con lo cual puede seguir temas de interés. Y es una red muy utilizada por las empresas, por las marcas, para hacer promociones de marketing digital, hacer sorteos y estas cositas. La semana pasada leía también que están desarrollando una aplicación para que funcione como portal de venta online, también como e-commerce, ahora nos redirige a la web de la empresa o del producto y parece ser que lo quieren implementar. También hay que tener en cuenta que Facebook tiene dos vertientes, la de usuario, que sería a través de un perfil de usuario, o la de empresa, que sería a través de una página de Facebook, que ahí le tendríamos que dar seguir, sería más como trabaja Twitter. Bueno, a nivel general, pues lo que os comentaba, pues mantener red de contactos, hacer networking, también publicar fotos, vídeos en directo. Facebook tiene incorporado el Messenger, que es otra aplicación que te descargas paralela, que sería como el WhatsApp del Facebook. La novedad también de esta pandemia, lo que ha hecho, que ha hecho la creación de salas. Es decir, que podemos tener una videoconferencia a través de esta plataforma, hasta un máximo de 50 usuarios. O sea, competencia directa Zoom, Magic Meet, o todas las plataformas de comunicación videoconferencia. Instagram. Instagram fue la disrupción, la gran novedad, todo muy visual, y lo que os he comentado al principio, lo que te permitía era que a través de esta aplicación, conectada directamente con la cámara, pudieras publicar fotos profesionales, tipo Polaroid, ponerle filtros, y luego, pues, publicarla, etiquetarla, y divulgarla a toda la red de contactos de Instagram, seguidores. También lo que te permite compartir vídeos e imágenes. Antes los vídeos eran de corta duración, ahora esto es ampliado. Con el tema del directo, pues también ha ayudado a que sea también un perfil de entretenimiento. Se hace mucha publicidad y es una red donde están toda la generación joven, millenial, y hacen mucha captación de talento, sobre todo a nivel creativo, publicistas, y todas estas cosas. Y Twitter sería la que sí que es de seguir, quizás sería la más informativa, divulgativa. Y a través de Twitter, pues, incorporaron las palabras del hashtag, del trending topic, de la viralización, ¿no? Porque al final, si nos fijamos ahora, en cualquier televisión nos aparece la almohadilla con el nombre, y en el momento podemos estar comentando, y esto genera una cantidad de información y divulgación de programas, de lo que quieras hacer, de marcas, tanto buenos como malos, al final no te da tiempo a filtrar. También la información nos la ofrece de forma muy actualizada. Es decir, a veces las noticias se gastan antes por Twitter, que es lo que tardan en publicarlo en un diario común. Y se utiliza también como vía de publicidad. Es una herramienta o es una red que nos permite tener una doble vía. Es decir, puede ser de carácter informativo, divulgativo, pero además la podemos utilizar de carácter profesional. Los profesionales cada vez están más al día y hacen sus comentarios y funcionan como un ojo profesional a través del micro-blogging. Serían micro-blogs. También aumentaron la capacidad por la demanda de los usuarios, de 140 caracteres a 280. Y es una forma también de contactar con los famosos personajes públicos, porque es seguir. En principio, si no lo privatizas, pues sería una vía bastante directa para llegar a cualquier persona. Como os comentaba, en Twitter podemos ya empezar a generar también este perfil más profesional. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? Pues la marca personal para llegar a cumplir este objetivo, este éxito. Como podéis ver aquí, pues este perfil no nos diría nada, no tiene foto, no aporta nada. Esto sería replicado también en las redes profesionales, LinkedIn y Google. Y en cambio ya, pues el segundo banner, pues sí que sería ya más enfocado a esta marca personal. Bueno, pues hasta aquí. Ahora cedo la palabra a mi compañera Cristina. Y cualquier cosa, utilizar el chat para seguir preguntando. Te cedo la palabra, Cristina. Gracias, Jessica. Gracias, Jessica. Bueno, yo voy a continuar explicando ahora otro tipo de red social. ¿Vale? Como es LinkedIn, que está grabado dentro de las redes sociales para el tema de búsqueda de empleo. No es un portal de feina, ¿no? De buscar trabajo. Pero sí que es una red social donde muchas personas interactúan entre ellas para la búsqueda de empleo. Bueno, está utilizado a nivel profesional para reclutamiento de profesionales. Sobre todo, muchas empresas muchas veces van a LinkedIn para ver tu currículum online y público, que lo puedes publicar. Y van viendo también cómo trabajas, con quién te relacionas, es decir, todo el networking que vas haciendo. ¿Vale? Aquí, ¿qué te ofrece LinkedIn? Pues tienes una agenda de contactos actualizada, tienes un currículum online y público, que es oferta de trabajo también. Y puedes compartir, como decía, los conocimientos y los intereses profesionales. ¿Vale? Vamos a la siguiente. Y que aquí encontramos, es muy visual, los errores típicos en LinkedIn, ¿no? Si queremos triunfar en LinkedIn, que no hagamos estas cosas, ¿no? No crear un buen perfil. Hay que ser muy cuidadoso, como decía Jessica, en el tema de nuestra marca personal. Crear un buen perfil, hay que tener una estrategia, no parecer un robot. Tener una constancia a la hora de conectarnos, estar al día de noticias, de avance, de lo que nos van contestando. Es necesario ir contestando los mensajes que nos van llegando, por eso, por estar en contacto, que se nos vea de alguna forma. Y también se recomienda trabajar en grupo, también a través de LinkedIn. La otra red social, relacionada con el trabajo, la que comentaba Jessica, que es Vivi. Funciona como una colmena, las personas somos abejas, y funciona por colmena. Es una comunidad colaborativa de profesionales, y para fomentar lo que comentaba Jessica, la marca personal, interactuar con otros usuarios. Y también funciona como un portal de trabajo. ¿Qué podemos hacer en Vivi? Cuando entramos, podemos tener acceso a las personas, a empleos, a un área de empresas. Podemos buscar ofertas de empleo en varias comunidades, etcétera. Una vez que entramos dentro del Vivi, se considera que las claves para poder utilizarlo correctamente son nueve. Esto sería, por un lado, sería el de dar una buena imagen, lo vemos en la parte de arriba. Luego detallamos bien el perfil, como comentábamos. La tercera clave sería unirnos a la sección de empleo. Luego sería interesante gestionar nuestra red de contactos, según las colmenas que nos interesa, porque va por sectores. Unirme a la colmena que me interesa, sanitaria, de construcción, de periodismo, etcétera. Y luego marcar una diferencia, es decir, que se nos valore por la calidad de lo que explicamos en las noticias que da con los vídeos que lanzamos. No es un foro al final de chatear, sino un poco de calidad en el contenido que ofrecemos. Lo más interesante también... ¿Algún problema de visión? Vale. Respetar la etiqueta, también el tema de saber esperar, aprendernos de impulsivo, contestar a todo el mundo, etcétera, etcétera. Vale. Y la novela, que sería... Vale. Atender siempre el apartado de inicio, porque ahí están todas las novedades. ¿Vale? Hasta aquí Vivi. Y otra red social que vamos a hablar, muy conocida, YouTube. YouTube es la principal red social de vídeos online, que tiene muchísimos millones de usuarios conectados, mucho más con la situación actual del COVID, donde muchas más personas, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de profesorado, pues utiliza YouTube también para hacer pequeños tutoriales, hacer pequeñas clases. ¿Qué nos ofrece YouTube? ¿Qué podemos hacer? Nos podemos mirar y escuchar vídeos y música, visualizar tutoriales y otros intereses, es decir, pues quiero hacer un tutorial de cómo hacer alguna cosa, pues para el tutorial cómo se hace tortilla de patatas. Pues tortilla de patatas nos va a salir varios tutoriales de cómo realizarlo, de muchos tipos. ¿Cómo conectarme a una red social? Pues también nos puede salir información sobre cómo conectarme. Vale. También podemos descargar vídeos, canciones, tonos, etcétera, etcétera. Podemos crear nuestra propia lista de intereses, con lo cual podemos ir como siguiendo el suscribirnos a personas que cuelgan, como decía Jessica, Ella sigue unos vídeos de gimnasia que también nos han fomentado muchísimo y también podemos crear nuestro propio canal de YouTube para poder colgar vídeos que queramos publicar. La siguiente red social es Pinterest, que es una red social de fotografías y que lleva mucho el nombre del concepto del mural de referencias. Se pueden crear carpetas con diferentes temáticas y las temáticas son muy diversas. Las más comunes son relacionadas con el maquillaje, la moda, las bodas, arquitectura, viajes, etcétera, etcétera. Si, por ejemplo, estoy preparando una boda y quiero ideas para los detalles de boda, pues me puedo ir a Pinterest y en boda seguramente encontraré miles de ideas de detalles de boda. O, por ejemplo, ahora en confinamiento. ¿Qué manualidades puedo hacer con los pequeños de la casa? Pues me puedo ir también a Pinterest manualidades y nos harán un sinfín de manualidades para realizar. Con lo cual, ¿para qué nos sirve Pinterest? Como decíamos, ¿no? Subir información multimedia, recursos interesantes que encontramos por Internet. Podemos organizar las imágenes creando nuestro propio mural, Facilitando así la búsqueda. Y tinear imágenes, tinear es como, bueno, como comentaba Jessica, Cada red social tiene un poco su jerga, Instagram tiene el hashtag, los followers. El Pinterest tendría tinear, Que es como seguir a esa persona que ha colgado esa imagen. En la siguiente red social, ¿Perdón? ¿Cómo me puedo registrar a las redes sociales? ¿Qué necesitamos? Tres, cuatro cosas importantes. Un correo electrónico. En los que no tengáis correo electrónico, podéis visionar el webinar de la semana anterior sobre el introduccional correo electrónico que está colgado en la web del ayuntamiento. Si no, pues lo facilitamos. Necesitamos un sobrenombre que se llama también nickname, conexión a Internet y se recomienda también utilizar, disponer de un número de teléfono o de otro correo electrónico adicional. Ya os explico por qué. Cuando yo me registro a cualquier red social, por ejemplo, en el caso de Facebook, me van a pedir datos personales como el nombre, apellidos, número de móvil o de correo electrónico y una contraseña. Daré otra serie de datos. En todos los casos tendré que aceptar la política de privacidad. Es decir, ¿cómo van a tratar mis datos personales? En otras redes sociales, por ejemplo, en Twitter, también nos van a pedir la información muy parecida. En el caso de Twitter, incluso nos dan una pequeña guía para crear la cuenta de Twitter en la web. Es decir, nos van a ir guiando en todo momento. Luego, Twitter, que también nos ofrece, en caso de crear la cuenta a través del dispositivo móvil, nos va a enlazar con un link o con otro link. Nos van a aconsejar también cómo elegir el nombre de usuario, el apodo que nos va a ver. Y luego, también, una serie de indicaciones si quiero cambiar el nombre de usuario en cualquier momento. Y luego, también, en cada red social, el tema de las contraseñas funcionan diferentes. Es decir, algunas dirán que quieren seis carácteres, otras que quieren 15 carácteres, algunas que quieren mayúscula y minúscula, algunas que quieren números y letras, en cada red social nos van a ir guiando sobre cómo es necesario hacer la contraseña. Nos comentaba también lo del correo adicional, porque en muchas ocasiones te indican poner un correo adicional del correo electrónico, porque en caso de quedarnos en blanco con la contraseña y perderla, que podamos darle la opción de he olvidado la contraseña y nos envíen alguna contraseña provisional para poder entrar en nuestra red social. En el caso de LinkedIn, también nos piden muy sencillo el mail y la contraseña. En este caso, son seis carácteres o más. Las contraseñas anteriores ponían 15 carácteres. Es lo que les comentaba. En cada red social nos van a indicar cómo es la forma de registrarnos. En este caso de LinkedIn, podemos poner un correo y una contraseña y podemos aceptar para ya entrar al LinkedIn o bien podemos continuar con Facebook. Esto ahora también es novedoso, ¿no? Hace un tiempo que desde redes sociales se relacionan entre ellas, con lo cual a veces desde Facebook puedo enlazar con otras redes sociales. En el caso de Instagram, también lo mismo. Puedo iniciar sesión con Facebook, es decir, si yo previamente ya tengo Facebook, puedo iniciar la sesión enlazándola o bien rellenar todos los datos. Es decir, iniciar sesión con Facebook y con el mismo correo y la contraseña puedo también registrarme, iniciar sesión en Instagram. Os quería comentar el tema que comentaba Jessica del hashtag, este símbolo, una almohadilla. En el caso de Instagram, una vez que entremos, siempre hay que poner ese símbolo y poner un poco el título de lo que vamos a hablar, que eso llamará mucho la atención. Los más utilizados pues hashtag love, hashtag instant good, hashtag fashion, hashtag one day, es decir, todo lo que pongamos de título es lo que va a llamar la atención para que la gente también nos vaya, nos vaya mirando y nos vaya siguiendo. Una vez sabemos más o menos cómo nos podemos introducir en todas las redes sociales, que como decía Jessica, hay que mirar bien en cuáles queremos participar y en cuáles no queremos participar. Os vamos a explicar un poco el ayuntamiento y las redes sociales cómo están actualmente, dónde estamos, dónde nos podéis encontrar. Pues actualmente nos podéis encontrar en Facebook, Twitter, en YouTube y en LinkedIn. En todas estas redes sociales os vamos mostrando ofertas de trabajo, las acciones que vamos realizando y se puede además interactuar, es decir, no es una mera información, sino que nos podéis preguntar y solicitar información varia. Vamos a verlo detalladamente. en Facebook, por ejemplo, servir de formación y ocupación, normalmente vamos indicando informaciones y noticias sobre las ofertas de Facebook, las que surgen de la Shashashalok, por ejemplo, y las formaciones en línea como por ejemplo este webbinar o los anteriores que también se publican en Facebook con todas las exposiciones para que todos los podáis inscribir, todos los interesados. Si alguna página siempre está interesada le puedo dar un icono azul del me gusta, es otra de las de la jerga digamos de Facebook, el icono de me gusta. Si hacemos un pantallazo por ejemplo del Ayuntamiento de Vila de Cáenz veremos todas las noticias que continuamente y totalmente actualizadas se va proponiendo al ciudadano. Por ejemplo el tema ahora que hemos pasado a una fase como es la normativa etcétera, etcétera. Es decir, está totalmente al día de todas las novedades. Pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos la opción del Twitter. Por ejemplo, en Twitter también tenemos actualizaciones semanales sobre temas de intereses. En este caso, por ejemplo, tenemos también publicado la guía de medidas de personas asalariadas en situación de paro. Aquí se explica un poquito en qué funciona esta guía y cómo funciona internamente. Si vemos también Twitter, un pantallazo de la página de Twitter de Vila de Cáenz, pues tenemos también los horarios, los teléfonos donde contactarnos y además nos van diciendo todas las mismas novedades y noticias con respecto al COVID, cómo Vila de Cáenz está adaptando a la situación tanto para las empresas como para la ciudadanía, etcétera. Tenemos ahora la opción de YouTube. Como nos vamos adaptando como todos vosotros hemos tenido que hacer formaciones, como decía Carma, también del servicio hemos tenido que hacer formaciones para poderos dar esta formación y ya que teníamos esta oportunidad hemos también optado por estas grabaciones que os decía que estos talleres que son grabados se cuelgan en el canal de YouTube del Ayuntamiento, con lo cual si metéis en Internet, en YouTube, perdón, Webinars de Ayuntamiento pues tenemos la carpeta ciudadana, la receta de peina, conocer la chacha de salón, introducción del correo electrónico y al final de esta semana pues estará este Webinar también colgado en YouTube. por ejemplo si buscamos en cualquier buscador en YouTube y ponemos introducción al correo electrónico Ayuntamiento en Milavecans por ejemplo nos saldrá el Webinar de la semana anterior. Tenemos en la parte de la derecha otros vídeos relacionados como es el caso de conocer la chacha de salón que es el Webinar anterior que estuvimos realizando. ¿Vale? En la parte de abajo se pueden ver las visualizaciones cuánta gente ha visto ese vídeo. ¿Vale? En el caso de LinkedIn lo vemos aquí en la parte de abajo. En el caso de LinkedIn todo y ser una red social enfocada a la búsqueda de peina también el Ayuntamiento de Viladecans también publica noticias y algunas de las prescripciones a las formaciones que también va ofreciendo. ¿Vale? Con lo cual intentamos desde el Ayuntamiento dar difusión en muchos tipos de redes sociales. ¿Vale? Esperemos que os haya gustado pero no hemos acabado todavía porque os queríamos proponer que ya que estamos introduciendo las redes sociales si pudierais entrar en alguna red social si no la tenéis podéis visionar este vídeo y crearla y entonces preguntaros que os ha parecido algunos futuros webinas que quisierais o que os interesaría que pudiéramos ofrecer etcétera etcétera. ¿Vale? Ahora a continuación vamos a hacer una parte de preguntas y respuestas ¿Vale? Me comentan por aquí ¿Qué es un hashtag? ¿Vale? Jessica ¿Qué es un hashtag? Esta jerga con el Instagram Bueno lo que hemos comentado antes tanto en Instagram como en Facebook o como en Twitter el hashtag es el poner la almohadilla y luego pues una frase una palabra ¿no? Yo no me rindo o yo busco empleo ¿no? o saldremos juntos que haya ahora o cualquier programa que estemos viendo yo que sé pues la sexta noticias ¿no? que sale L6 noticias o cualquier programa que se esté viendo arriba nos aparece en nuestras televisiones la almohadilla entonces todo el contenido que queramos generar ese se alcanza es como la temática de la que estamos hablando ¿no? y se utiliza prácticamente eso en Facebook en Twitter y en Instagram principalmente Vale me preguntan también por aquí por la importancia de la marca personal que habíamos hablado ¿cómo habíamos hablado? la marca personal porque es importante me preguntan me preguntan bueno la marca personal es importante sobre todo si quieres trabajar las redes a nivel profesional es decir que tú te estás generando un nombre ¿no? una marca es lo que le pasa a los famosos ¿no? ¿por qué unos funcionan otros no? ¿qué nivel de difusión podemos dar? si pensamos en las empresas ¿por qué todo el mundo conoce Colacao? ¿no? porque es una marca que lleva trabajando muchos años y es muy conocida pues esto mismo pero a nivel usuario o persona ¿no? trabajemos nuestra marca personal si nuestro incentivo de usar las redes es a nivel más profesional Vale me preguntan también por aquí si LinkedIn tiene bolsa de trabajo como tal LinkedIn no tiene bolsa de trabajo como tal en el Bibi por ejemplo sí que hay una bolsa de empleo LinkedIn funciona más con conexión y a lo mejor sí que una empresa puede publicar una oferta que están buscando y a nivel a través de los contactos que hablábamos puedes llegar a ocupar la posición incluso las personas o las empresas o reclutadores la utilizan como base de datos de currículum es decir si yo estoy buscando pues un publicista pues miro entonces es importante pues trabajar la presentación la propuesta de valor que en nuestra descripción de funciones de perfiles pues existan estas palabras si yo soy publicista y no lo comunico pues nunca me van a encontrar porque muchas veces buscamos igual que en internet buscamos una palabra y queremos que nos hagan los resultados pues trabajan un poco con la misma fórmula por eso es importante trabajar los perfiles de forma perfeccionada o acurada bueno de forma detallada milimétrica vale pues hasta aquí las preguntas de todas formas si os sorprende ahora explicaremos en correos electrónicos o a través de Ayuntamiento de Vila para poder ir a las preguntas o las dudas que os vayan surgiendo vale vamos a ir explicando las novedades que tenemos del COVID a raíz de toda esta situación nos hemos ido adaptando y hemos ido haciendo acciones para todos los ciudadanos para poder parar esto de otra manera vale actualmente lo que tenemos es unas guías informativas tenemos la guía de medidas de ocupación para personas ensalariadas y en situación de paro y tenemos un resumen de medidas económicas que están dirigidas a soportar las empresas y las personas trabajadoras autónomas es decir tenemos por un lado a ciudadano y por otro lado a empresas y autónomos también tenemos la formación o una guía de formación online esa semana van a salir dos en estas guías de formación online saldrá totalmente detallado toda la oferta formativa actual que tenemos desde Calderón desde el servicio de aula uberta tenemos por un lado los cursos gratuitos de aula uberta tenemos los cursos de aulamento y tenemos también todos los webinars que se han publicado y que se van a ir publicando con lo cual es una guía activa viva que se va a ir actualizando a medida que se van añadiendo webinas o se van añadiendo más cursos ya veréis cuando podéis acceder a la guía que podréis hacer tenéis un link un enlace en cada curso con lo cual podréis acceder tanto al programa a los contenidos a las horas que se han de dedicar a cada curso así como también la forma de preinscribirse para preinscribirse a cualquier curso webina también podéis hablar escribir un correo electrónico a aula uberta arroba vila de casa un cat es otra de las novedades que tenemos que es este correo electrónica también informaros que el próximo webina será la semana que viene el 2 del 6 de junio también de 10 a 11 y tratará sobre la guía de medidas de ocupación para personas asalariadas en situación de paro que son las guías informativas una de las guías informativas que os estaba explicando en la parte de la izquierda muy interesante y será muy detallado para saber exactamente qué medidas se pueden ir tomando en estos perfiles otra de las novedades que tenemos es el servicio de orientación laboral con TINEMAL te cuesta solo o no es un servicio continuado en el que se te asesora se te acompaña en la búsqueda de empleo también te facilitan herramientas recursos formativos etcétera para prepararte una entrevista de trabajo preparar un currículum vitae es decir te ofrece todo ese servicio de orientación laboral que ahora mismo lo estamos realizando online pero esto no son acciones puntuales sino que es un servicio que se da continuadamente así mismo relacionado con este proyecto del TINEMAL te cuesta solo o no también tenemos el newsletter semanal es un envío de todas las novedades de forma semanal a todos los usuarios de Can Calderón no obstante si no queréis inscribiros a la chatas alok pero queréis recibir este newsletter semanal también podéis enviar información al correo que ahora os diré y también os pasarán toda esta información de forma semanal los correos o la forma de contactar con nosotros en la siguiente página podéis mandar un mensaje a cancalderón arroba viladecans.cat o una ocupación arroba viladecans.cat o si lo preferís podéis llamar al teléfono 936 35 1804 de 9 a 2 y os atenderemos ¿vale? y hasta aquí sería nuestra forma sobre todo ahora el cuestionario que os saldrá al finalizar rogamos por favor los que podáis que lo podéis cumplimentar y luego os hago una la propuesta o bien a través de redes sociales o bien a través de los correos electrónicos que os hemos facilitado que nos propongáis por un lado de las redes sociales cuál red social o redes sociales os gustaría que pudiéramos indagar más y hacer otro webbinas relacionado por ejemplo con LinkedIn y con la búsqueda de empleo etcétera por otro lado si tenéis ideas propuestas para nuevos webbinas para nosotros seguir preparando todo el material al final hagamos un servicio al ciudadano con lo cual todas las opciones y las propuestas que nos facilitéis son las que tendremos en cuenta no tiene sentido hablar de un tema que no le va a interesar a nadie sobre todo muchísimas gracias por asistir sabemos que hay muchos participantes muchos asistentes más de 50 con lo cual somos conscientes que es un tema que nos interesa a la ciudadanía y por ello os hacemos partícipes para que podáis darnos más propuestas y más ideas para poder ofreceros y ahora sí muchísimas gracias a todos y a todas que no le va a interesar que no le va a interesar a la ciudadanía